¿Por qué se ve más grande la luna en el horizonte? ¿Por qué ocurre eso? Oye, y continúa el viaje, estoy aquí en el aeropuerto de Punta Arenas Una nueva travesía Y es temprano quiero un café, un café Aquí me voy a quedar, está muy bonito este lugar Oye, y quiero aprovechar de ¿Por qué se ve más grande la luna en el horizonte? ¿Lo has notado, no es cierto? ¿Has visto que la luna se ve más grande en el horizonte? ¿Por qué ocurre eso? Está empezando a llover, pero hay que andar siempre con un pañito Lo que te quiero contar es que la luna no está más grande en el horizonte ¿Por qué? ¿Cómo puedes decir esto si yo la veo y veo que la luna está más grande? Se ve más grande, pero no está más grande ¿Se entiende? Es una ilusión óptica Nuestros ojos nos están engañando Nosotros percibimos distancias porque tenemos dos ojos Por lo tanto podemos ver así y podemos ver así Y esa distancia, eso que se llama paralaje que mostré en otro video Es lo que nos genera el 3D Pero cuando uno mira lejos, más allá de los 10 metros Nuestros ojos no nos permiten hacer ese 3D Por eso, para darnos cuenta qué está más lejos y qué está más cerca Cuando estamos hablando de más allá de 10 metros Utilizamos comparaciones Nuestro cerebro interpreta qué está más lejos y qué está más cerca Por lo tanto, cuando la luna está en el horizonte Nosotros tenemos puntos para poder compararla Y nuestro cerebro la hace más grande Cuando está arriba, no tenemos con qué comparar y la vemos más pequeñita Pero si tú tomas fotos de la luna y vas midiendo el diámetro No cambia No existe el efecto lente de la atmósfera que muchos dicen No existe Encontré internet acá, es lento Pero si se puede subir, este video va a estar Si no, va a estar después Pero no lo sé, porque estoy grabando y tengo que evitar el video y subirlo Oye, yo quería terminar este video mostrando un timelapse de la luna que está ahí arriba Había un claro en el cielo, pero no pude Y mira con lo que estoy aquí Con mi super lente Y no se ve la luna Voy a esperar un ratito a ver si tengo, aunque sea unos segundos Para mostrarte la luna Se nublo completamente Oye, si te gusta esto, por favor, suscríbete al canal Anda a mirar el resto de la gente que está en Abrilvideos 1000 Comenta, muchas gracias ¡Gracias!